Bueno, estamos ubicados en la sede de la biblioteca de 9 de julio, la Biblio, como se le dice, José Ingenieros, y conjuntamente con ellos se va a estar haciendo la presentación en este distrito, más municipio, mejor estado, a cargo de Omar Duclos, abogado oriundo de la ciudad de Azul, y conjuntamente con ellos nos va a explicar todo este alcance. Pero bueno, vamos a hablar con el presidente del G9 de julio. Horacio Romano, ¿cuál es el alcance de esta convocatoria? Bueno, esperamos bastante. Lo que nosotros buscamos con esto es continuar con lo que iniciamos la semana pasada, cuando armamos la mesa del diálogo con los otros partidos que integran juntos, y darle continuidad con este tipo de actividades, buscando generar el debate y el análisis sobre los problemas cotidianos que tenemos en nuestros municipios. Así que yo creo que el tema es muy importante y de muchísima actualidad. Y sobre todo, en la palabra de Omar, que ha sido intendente de la ciudad de Azul, y que tiene, por lo tanto, mucha experiencia. O sea que su trabajo está hecho desde la experiencia del municipio, ¿no? Bien. Duclos, bueno, bienvenido. ¿Conocías el 9 de julio? Muchas gracias, sí, sí, he venido en varias oportunidades, un placer volver, y agradecido a Horacio y a Marianela, a todo el gen de 9 de julio, y a la biblioteca, José Ingeniero, que nos abre las puertas de su casa, y una alegría venir a compartir estas reflexiones volcadas en el libro. ¿Qué te llevó al libro? ¿Más municipios y mejores estados? Bueno, el libro recopila, por un lado, una mirada que fui construyendo desde la militancia política respecto a la situación de la provincia, una provincia con muchas dificultades, nuestra provincia que es la más grande, la que tiene más recursos, sin embargo, cuando comparamos y a veces recorremos el país, nos encontramos con que tenemos un retraso muy importante, y creo que para impulsar un modelo de desarrollo virtuoso, hace falta que pensemos el Estado bonaerense que tenemos, un Estado que hay que rediseñarlo, un Estado que hoy es casi autosatisfactivo, que gasta mucho, con una enorme burocracia centralizada en la ciudad de La Plata, pero cuando uno analiza la inversión y el funcionamiento de los distintos ministerios, de los distintos servicios, vemos que hay déficit de gestión en todos ellos. Y es poco lo que le rinde al ciudadano bonaerense, al vecino de nuestras comunidades, en bienes y servicios. Entonces, quienes creemos que el Estado tiene que cumplir un rol importante en la sociedad para garantizar una plataforma de igualdad de oportunidades a través de la salud, de la educación, del transporte, en definitiva de condiciones básicas, de calidad de vida, creemos que el Estado tiene que ser muy eficaz, muy eficiente, transparente y muy productivo, que es un concepto que se habla poco del funcionamiento del Estado. Muchas veces caemos en el reduccionismo Estado grande o Estado chico, en realidad el Estado necesario, pero que haga las cosas bien, que tenga el dispositivo para instrumentar las políticas públicas, que sea muy dinámico, el necesario, que no esté sobredimensionado, que sea moderno, que sea que incorpore tecnología y que sirva para que los recursos vuelvan en esos servicios de calidad. Entonces, estoy planteando la necesidad de una fuerte descentralización de la provincia en distintas dimensiones. Por un lado, el fortalecimiento de los municipios, reglamentando por fin la autonomía municipal tan postergada. Creo que desde la política a veces no hemos logrado generar la demanda social y por eso se ha postergado tanto este tema. Ha quedado a veces como un concepto casi abstracto o académico. En realidad cuando hablamos de autonomía estamos hablando de mayores capacidades y atribuciones para los municipios y los recursos correspondientes para que tengan más capacidad de dar respuesta a los requerimientos de las comunidades. Y además cuando se habla de Estado, automáticamente siempre es la referencia de la vieja aldea, de la localidad, de cada pueblo, que es donde se ve palmo a palmo las necesidades y los servicios. Sin duda, es el rostro del Estado más cercano a los vecinos y donde a veces incluso por deserción de los niveles superiores del Estado el vecino recurre al municipio y el municipio a veces no tiene posibilidades de atender esas demandas. Por eso que hay que revisar el federalismo tan desvirtuado que tenemos en cuanto a las misiones que le corresponden al municipio, así como las que le corresponden a la provincia y la nación y asignar los recursos correspondientes. Y después también otra dimensión de la descentralización tiene que ser la conformación de regiones, pero regiones coherentes, no tan diversas como tenemos en este momento, regiones administrativas como tenemos las regiones sanitarias, las regiones educativas, de IOMA, del Instituto de Previsión Social, de Vialidad. Bueno, cualquier ministerio u organismo descentralizado tiene una región pero vaciada de contenido, allí no se decide nada, son espacios burocráticos solamente. Entonces hay que repensar de manera coherente, reconociendo las características comunes de una zona y generar allí unidades de gestión que permitan bajar las políticas públicas provinciales al territorio para esa región en coordinación con los municipios. creo que tenemos que darnos la posibilidad de pensar este estado moderno que necesita nuestra provincia. Así que un poco en una primera parte del libro planteo esto y en una segunda parte compartimos 8 experiencias de nuestra gestión de gobierno en azul que creemos pueden interesarle también a otros municipios, siempre con mucho respecto a la idiosincrasia y al modelo de gestión de cada lugar. Pero bueno, fundamentalmente lo que buscamos es esto que se está generando aquí, que es la posibilidad de conversar. Planteo mi mirada, pero me interesan mucho también las devoluciones con aporte, con inquietudes. Creo que la política necesita recuperar espacios para debatir ideas. A veces se pone demasiada energía en la lucha por el poder y el poder es necesario porque es el instrumento para cambiar las cosas, para transformar, pero tiene que haber también contenido programático. Tenemos que luchar con el poder y tener claro para qué queremos el poder, qué vamos a hacer cuando estemos en el gobierno. Entonces aspiro humildemente a ayudar a generar el espacio de discusión de estos temas y ojalá nuestra coalición pueda llegar al 10 de diciembre del año próximo con un programa consistente, con liderazgos legitimados seguramente en las elecciones, con equipos de gobierno y con una estrategia de gobernabilidad para que las cosas sucedan después desde el ejercicio del poder. Bien, y seguramente con una transformación por lo que está en danza en este momento hacia precisamente los municipios, las modificaciones al régimen municipal. Esto está madurando. Me parece que estamos en las puertas ya de un avance en la instrumentación de la autonomía, pero tenemos que empujar mucho y bueno, tenemos que lograr que si no lo hacen los gobernantes por convicción, lo tengan que hacer por la demanda social. Entonces, nuevamente, bienvenido a estos espacios para que generemos conciencia del reclamo que tenemos que hacer todos como sociedad para que el fortalecimiento de los municipios sea una realidad. Gracias, muchísimas gracias. Romano, mencionabas que parte de lo que está haciendo el GEN hoy en 9 de julio fue el encuentro de los días atrás, ahora la presentación de este libro. ¿Hay alguna otra actividad en agenda, en carpeta? No, todavía no la tenemos clara, pero sabemos cuál es la línea. Siempre la idea es generar el debate en torno a los temas que nos interesan a todos. Esta es la idea. Y más que mostrarle a la ciudadanía, más que un rostro de disputa y de pelea que normalmente da la política, mostrarle otro rostro que es el del debate y la discusión sobre las propuestas que nos saquen de este estancamiento en el que se encuentra el país. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias. Y buen día en 9 de julio. Muchas gracias. Bueno, y con esta imagen que ustedes están viendo el libro próximo a presentarse, Más municipios, mejor estado, de Omar Duclos y es Intendente de Azul. Nosotros ponemos punto final a esta transcobertura directamente desde la biblioteca José Ingenieros de 9 de julio. Muchísimas gracias a tu nuevo encuentro.